Bienvenidos seas una vez más a esta tu cocina, una de las delicias de la vida es el rompope, a quien no le encanta el rompope y en gelatina o con gelatina o ambos es un postre exquisito excepcional, a mi me encanta, hoy te voy a enseñar a preparar un postre de rompope, el postre de rompope más rico que conozco, así que vamos a empezar con esta recetita que lleva nueces, almendras, gelatina, está delicioso, si quieres lucirte con alguien este postre es el indicado, está buenísimo, así que pasaremos a los ingredientes, para nuestro postre necesitaremos dos gelatinas, una de sabor rompope que se prepara con leche y la otra de durazno que se prepara con agua, empezaremos por preparar la gelatina de durazno, así que la vamos a verter en tres tazas de agua bien caliente, no vamos a utilizar el litro de agua como nos indica la gelatina, vamos a utilizar menos porque queremos que nuestra gelatina esté un poco más firme, así que vamos a mezclar y mezclar hasta que se disula por completo y una vez que nuestra gelatina ya se disolvió la vamos a dejar enfriar un poquito y vamos a verter en un refractario amplio porque vamos a cortar nuestra gelatina, así que buscamos que el recipiente en donde vamos a refrigerarla sea amplio, esperaremos a que enfríe un poquito y una vez que enfríe vamos a refrigerarla hasta que cuaje por completo, ahora vamos a preparar la gelatina de rompope y vamos a verterla, yo quise hacerlo en este recipiente amplio porque aquí quiero que cuaje, entonces vamos a disolver nuestra gelatina, la leche debe estar bien caliente, vamos a utilizar igual que hicimos con el agua, estas tazas de leche bien caliente para poder disolver la gelatina, una vez que la disolvimos vamos a dejar enfriar y la refrigeraremos hasta que cuaje por completo, para la mezcla necesitaremos una lata de duraznos en almíbar, una leche evaporada, una leche condensada, una taza de rompope, media taza de nueces y media taza de almendras, si te gustan las pasitas puedes agregar también media taza de pasitas, por aquí tenemos los duraznos en almíbar, así que ahora vamos a abrir nuestros duraznos en almíbar y lo que vamos a hacer es cortarlos, puedes cortarlos en rodajas, puedes cortarlos en cubitos, a mi me gusta que se sientan los duraznitos en el postre así que yo los voy a cortar en cuadritos, pero esto es opcional, los puedes cortar en cuadritos, pequeños, medianos, y vamos a ir pasando a un tazón, y así vamos a picar todos, y ya que tengo mi durazno picado así es como se verá lo vamos a reservar, y también vamos a picar nuestras almendras, encuentras almendras picadas, fileteadas, está muy bien, yo las sí que las vamos a cortar, y también vamos a cortar las nueces, hay que cortarlas en trocitos, lo mismo, y ya por acá tenemos nuestras nueces y nuestras almendras picadas, las vamos a reservar, utilizaremos un refractario, así que vamos a verter nuestra leche condensada, y también agregamos la leche evaporada, nuestro ingrediente estrella que es el rompope, y que le va a dar un sabor delicioso a este postrecito, y en este punto vamos a mezclar para incorporar, si quisieras que tu postre rienda aún más, puedes agregarle una taza del almíbar de los duraznos, a mí me gusta así bien cremosito, así que vamos a mezclar para que se incorpore, y pues no le vamos a poner vainilla porque debe de predominar el saborcito del rompope, y vamos a reservar, así que por aquí tenemos nuestras gelatinas que ya guajaron, que ya están bien firmes, y lo que vamos a hacer es cortar los bordes, pasar una espátula por los bordes, que vamos a cortar de esta forma, y ahora vertical, para que se vayan haciendo los cubitos, con la espátula vamos a sacar los cubitos, vean nada más que bonitos se ven, de que están bien firmes, y vamos a repetir el procedimiento con la gelatina de leche, esta sí la voy a cortar con un cuchillo, primero horizontales, y después verticales, esta es la gelatina de rompope, con nuestra espátula sacamos desde abajo, así que ya tenemos todo para armar nuestro postre, así que vamos a pasar los cubitos a la mezcla, ya tenemos nuestro rompope, nuestras tres leches, pasamos también nuestros cubitos de gelatina de durazno, las partes favoritas son los duraznos, me encantan los duraznos en almíbar, con este postre quedan bien ricos, nada más que bonito se ve, vamos a mezclar un poquitín, y como la gelatina está durita, pues no se va a batir nuestro postre, por eso es importante prepararla solo con tres tazas de agua, ahora vamos con las nueces, y con las almendras, si tú le vas a agregar pasitas, este es el momento ideal para agregar las pasitas, es hora de mezclar y mezclar, para incorporar, nuestro postre está listo, así de fácil y sencillo está, así que vamos a servir un poquito, vean nada más, está delicioso, ahí se ven los duraznos, un poquito del estalmíbar, lo estábamos preparando, ya viste que fácil es, vamos a probar, ya está, buenísimo, por acá tenemos nuestro postrecito de rompope, ya se me está haciendo agua la boca, ya quiero, es que está tan rico, las tres leches con el rompope, la gelatina está exquisita, la gelatina, wow, se sienten los tropiezos de la nuez, la almendra, el durazno, todo en conjunto, estas tres leches con rompope, están exquisitas, esas tres leches están, buenísimas, y todo en conjunto, la gelatina de rompope está, creo que este es mi postre favorito con rompope, he probado muchos, pero este me encanta, está exquisito, si quieres sorprender a alguien con un postre exquisito, este es de los postres más ricos que he probado, en serio, está muy rico, muy fresco, está bien frío, la gelatina, las almendras con el rompope, las tres leches, mmm, qué satisfacción siento al preparar un postre tan rico, me da mucha felicidad, ojalá pudiera darles un pedacito de este postrecito, para que probaran esta deliciosa, está increíble, espero que te haya gustado muchísimo esta receta, te sirva y la prepares, en la cajita de información ya saben, dejamos mis redes sociales, recuerda que tenemos un canal de vlogs, donde subo experiencias de vida, mis vlogs diarios, con mi familia, con mis hijas, coméntame aquí bajito en los comentarios, el emoji de una frutita, la que tú quieras, y yo le voy a estar dando corazoncito, te mando, muchos besos azucarados, y nos vemos en la siguiente receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!